Mi nombre es Rafael Heiber, soy director general y cofundador de la Fundación Common Action Forum. Estamos celebrando este fin de semana nuestra quinta reunión anual aquí en Madrid, y por primera vez con el nombre Octagon, y para apertura de esta reunión y a todos los invitados que han venido a participar de ella, pues quisiéramos antes hacer una pequeña sesión de apertura de cara a los medios de comunicación también aquí presentes, y que para también el público pudiera tener un poco de contacto con lo que estamos trabajando y desarrollando este año, que es la era de la seguridad. No me voy a extender demasiado, me gustaría agradecer a la ministra Dolores Delgado que está aquí, y a todos los representantes oficiales y público que han venido a presenciar esta sesión. Sin más, dejo la palabra con Juan Luis Cebrián, que todos conocen, fundador del país, presidente de honor de este periódico, para que entonces podamos empezar con la primera sesión. Exactamente, queríamos solo verificar que estaba todo en orden con la traducción. Bueno, os dejo y que podamos disfrutar bastante nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. Mi papel es el de, no sé si provocador o moderador de esta sesión. Daremos la palabra durante diez minutos a cada uno de los panelistas y luego hablar un diálogo entre ellos y podrán hacerse preguntas o contradecirse. Simplemente como introducción me gustaría decir una cita de un poeta islámico que nació en Denia en el siglo XI, que encabeza el reciente libro de Amin Malawuf sobre el fracaso de las civilizaciones. Y dice esta cita así, si mi origen es el polvo, cada país es el mío. ¿Por qué he elegido esta cita? Porque lo que estamos viviendo en estos momentos, la amenaza mayor que estamos viviendo en estos momentos a la seguridad es el desorden mundial en el que estamos inmersos. Está la sensación de que efectivamente no funcionan, están casi todos los sistemas en crisis. Hay crisis en Europa, crisis en Estados Unidos, crisis en América Latina, no voy a hablar de la crisis española. Y toda esta crisis tiene que ver con la exclusión del otro. Nacionalismo, extremismos, etcétera, y tal, crisis del multilateralismo, etcétera. Y tiene que ver también con este desorden, con la globalización generada por el cambio tecnológico y la incapacidad de los gobiernos, cualquiera que sea su signo, para organizar los mercados, para regular los mercados, regular las informaciones, etcétera. Aparecen fake news, hay un expolio de la identidad personal con los big data, que además sirven para enriquecerse a unos cuantos. Han aumentado las desigualdades en todo el mundo. Y en un momento en el que el mundo parecía que tenía, tiene el desarrollo tecnológico y cultural probablemente más avanzado de toda la historia, sin embargo, estamos en una etapa en la que la democracia corre serio peligro en los países, incluso de democracia avanzada, como los de Europa Occidental. Y para terminar, antes de darle la palabra a yo, decir que hay una frase que en el libro 1984 de Orwell, donde uno dice que entre la libertad y la felicidad, elige la felicidad. Y yo creo que este es un debate entre los jóvenes. Si entre el bienestar, la seguridad, la seguridad del estado de bienestar y la democracia, es preferible un gobierno dirigista a un gobierno liberal, ecuménico o cosmopolita. Le doy la palabra a Jo Guldi, que es profesora en la Universidad Metodista del Sur de Missouri. Ha trabajado también como investigadora en Harvard. Y es autora de un reciente libro sobre, recuérdame el nombre, la metáfora, no. ¿Manifestó? Es un libro sobre la manufactura de la historia, que se acaba de publicar también en español. Ella nos va a hablar fundamentalmente de Big Data y de lo que ella quiera. Gracias, muchas gracias. So, thank you so much. So, if you're listening in translation, please put on your headphones. I'll be speaking in English. Many thanks to our hosts, to the Octagon, to Rafael, for inviting all of us here. I'm delighted to be with you here today. My theme is security in the long term. So, in the book that my friend mentioned, the History Manifesto, Una Manifesto por Historia, we talked about long-term thinking, a crisis of long-term thinking, at a moment when corporations make decisions on a quarterly cycle, but even democracies and elections happen on a four-year or even annual basis, who is left to think about the long term? And we identified three crises of the long term about which we thought institutions needed more consideration. And these were climate change, international governance, and the problem of economic inequality. So, all three of these are clearly issues of security, none more so than the first. And as a historian, my duty is not to forecast or even to repeat the figures about how much climate change could destabilize our economies and our ways of life, how it could contribute to further refugee crises. My role as a historian is to step back and to ask you to look with me over a hundred years of time and to think about why this moment of government is so different than the ones that have come before. After all, this is not a moment when the United Kingdom is leading the nations of the world into establishing an international court of justice in the League of Nations. This is not a time in the post-war world where my country, the United States, is founding a United Nations filled with the brightest economists, agrarian scientists, sociologists of the world in order to help the poor peasant in developing countries to obtain a share of the economy. We live in a generation that has become fundamentally skeptical about government. We have put our faith in technology, in banking, and in finance. My duty is not to question those decisions, but to ask what that portends for this moment of crisis. And so I'd like to begin with philosophy. The American philosopher Stephen Gardner wrote a book about five years ago called The Perfect Moral Storm, in which he tried to understand the reasons for global political inaction around climate change. Why is nobody doing anything? And his conclusion was that there are three minor moral storms which contribute to this moment and mean that people can't help each other. The first is intergenerational unity. You have an older generation which will not live to be affected by climate change. Why should they make sacrifices of their tax dollars from their retirement in order to collaborate with people who are now the age of Greta Thunberg? The second, like the first, is one of collaboration, but it's the collaboration between the developed world, which has profited, nations like this one and like my own, has profited over centuries from the exploitation of fossil fuels and labor in other parts of the world. And yet, why should we take cuts in order to accommodate economic growth in developing countries? These are fundamental oppositions and they mean inaction. And the third, which is to me, I think, the most challenging to understand, Stephen Gardner says one of the problems is corrupt institutions. And he talks about how economics has made a slave of its ways of knowing to profit and to game theory and so it announces a fundamental skepticism about whether collaboration is even possible for preserving something like the commons of air. How can it be possible that we can't preserve something upon which our life depends, asks the philosopher. So I've been chewing on this theme of corrupt institutions and I want to forward to you a long list, which is really a sort of prologue or an invitation to our further conversations over the rest of the weekend with each other. A long list of potentially corrupt institutions that we might engage with each other. Party and state, banks, international government, climate science, taxation policies, education, and digital data are all potential targets for a laundry list of corrupt institutions which haven't taken long-term crises or securities seriously. And so we might find it a useful moment to consider what the reform of these institutions would look like. The first is the corruption of education. And perhaps this is the most egregious of the corruptions. If you look around at the institution where I work or similar institutions of higher education in Europe or the United States, would you really find an education for average 20-year-olds preparing them for an age of climate crisis, for radical reconfigurations of state and market in their time or for facing a refugee crisis? I would think not. On a larger level, the issue is even more serious because of the abnegation of public education in most nations in the developed world. In Oklahoma and Texas, where I live, oil companies have generously funded the science curriculum and the public museums of science, with the result that my 12-year-old nephews learn nothing about climate change and learn only about the miracle of the hydraulic fracking drill and its promise for the economy. Another issue might be the corruption of party and state. In my country, by the rulings of Citizens United, which flood corporate funding into the democratic system, they capture party interests and they make a fair discussion of our collective security almost impossible. And we could look for a more positive illumination of what an uncorrupt institution looked like in the budding citizen assemblies of Iceland, of Ireland, of Taiwan, where citizens are banding together to rewrite the constitution, to reinvent democracy. So a corrupt institution versus an uncorrupt institution, we start to imagine what's possible. Let me forward one that you might not consider. Climate science. Is it possible that we have a corrupt climate science? And I mean this, of course, not as a climate denier. But hear me out. From the 1870s to the 1970s, the pattern of climate governance was this. The budding sciences of measuring air pollution quality in Britain and the United States reported to the government and said we must stop the smog. And then legislation was passed, clean air acts from the 1950s through the 1970s in both countries. But after the 1970s, that well of legislation dried up. And beginning in the 1990s, the abilities of the government and institutions like the EPA, the Environmental Protection Association, were whittled away by corporate interests, such that almost nowhere in the developed world is the government the prime mover on environmental regulation. Instead, if you want to look for the sources of environmental regulation around the world, you have to look to citizens' movements. Whether it's village fishermen in southern India using crowdsourced maps to sue local tanneries over affluence that killed their fish. Or teenagers in Alaska suing Exxon because the permafrost melting endangers their entire adulthood. It's citizen initiatives. But climate science in the university has not found a way to support these groups. They don't channel their data to the groups and they haven't, as scientists, invented mechanisms that allow citizens to monitor their own environment in a crowdsourced way. Other sources of institutional corruption, of course, include the corruption of banks. We know that austerity became the rule ten years ago in Latin America but then spread to the nations of Europe. As the Yale historian Adam Chooz lately pointed out, most banks, central banks in the world, including the European Central Bank, did not follow the model of the American Federal Reserve with its dual mandate to protect employment as well as to stop inflation. And the protection of employment as one of the mandates of a central bank allows you to escape austerity politics into a regulation of the economy that suits all parties. People without jobs cannot organize for democracy, much less educate themselves about climate disaster and other issues of security in their long-term future. We could add the corruption of tax systems. For a decade, if not half a century, the power of nations to tax their elites has been collapsing as elites have hidden their tax reserves in developing nations, or in Switzerland, or in made-up corporations. The surrender of the tax base means the continuation of austerity politics without respite, crippling the larger collective action, the possibilities of larger collective actions, or remedies for true security risks. And there are proposals for forms of data regulation that would police tax flight and correct this. Data could be our friend. But doing so in a productive way requires a level of international collaboration that we have never seen before. Possibly collaboration between the banking institute and the state itself. And that seems to be impossible because another site of corruption is the corruption of international government. If you think about the year 1974, that is more or less the year when the primacy of the United Nations as the institution that protected culture and development around the world ceded to American hegemony in the form of the World Bank. And World Bank dominance meant using international governance primarily to secure American currency and the currency of investors. We don't, we haven't had since 1974, within my lifetime, an international government dedicated to the cause of ordinary people. If you think about what the United Nations had been doing up to that time, it had been mapping soil around the world, deploying agrarian experts to construct seed banks and organize worker cooperatives so as to arm the small farmer around the world for the cause of their own development. It was the imagination of a world of small farmers, much like that which climate scientist Paul Hawken recommends in his book Drawdown, as a crucial form of farming for limiting carbon emissions on a global plane. Almost there. So, rebuilding effective international government attuned to the challenge of climate change and the several billion refugees we expect in the next 50 years may seem impossible, but only such a government would be capable of arming individuals with the means to defend themselves, to succor refugees and to require nation-states and their tax bases to support the common good. It might be a lost cause if there was not for one final frontier of reform and this is the one where I think perhaps there is the most hope. This is the realm of data. Other people in this room will talk about data as a possible frontier of surveillance and policing and corruption. But data can also be a realm of democratic activism and action if deployed correctly. The people in the domain of data analysis where I work know how to read masses of texts at a distance and we are on the verge of delivering a web app that would synthesize the bodies of deliberation in the U.S. Congress, the U.K. Parliament, the parliaments of any European nation or any nation that's digitized the text of deliberation to tell you has my democracy become more misogynistic over the last five years? Which speakers never refer to parliament or only speak for the oil interests? Which speakers regularly speak on behalf of climate security or other forms of collective security? We can monitor. We have the tools of AI and statistics to monitor the institutions around us from the corporate board to the city council to national governments to international governments but we have not built them. It is a corruption of the misallocation of resources, the misapplication of AI and data and it is what we need immediately to correct if the other forms of corruption are to be held to task. Thank you very much. Well, Baltasar Garzón is suficientemente conocido and I'm going to come to the error of present him. He was magistrado of the audience national, internationally known in his struggle for the human rights and the defense of the minorities indígenas in America Latina. He was the man who detuvo a Pinochet for the head of the head of the señora Thatcher and he was a lawyer with a huge reputation in the field of the defensors of the human rights. Baltasar has the word. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas, a todos. Señora Ministra de Justicia en Funciones y a la Fundación también Common Action Forum por congregarnos de nuevo en este en este evento. El título de de esta sesión es Amenazas contra los Derechos Humanos en la Era de la Seguridad. Si tuviéramos que enumerar cuáles son las amenazas de los Derechos Humanos yo creo que nos daría para bastante tiempo que no tenemos. Lo primero que se me ocurre decir es que más que la Era de la Seguridad vivimos la Era de la Inseguridad. Y afirmo tajantemente esto tomando como referencia por ejemplo una parte del del planeta que Juan Luis mencionaba ahora con ella mi vinculación que es Latinoamérica. Si echamos la vista o dirigimos la vista a esta parte del mundo a Latinoamérica pero también lo podemos hacer respecto de Medio Oriente África Asia y a Extremo Oriente en general pero centrándonos ahí vemos que la norma la regla es la inseguridad y la violación sistemática de derechos humanos. Por tanto podríamos decir que en esta parte del planeta se están concentrando ahora las mayores contradicciones y por eso también probablemente sea el punto de donde pueden surgir algunas de las respuestas y soluciones a este momento conflictivo que vivimos. Si tomamos la dinámica que últimamente estamos viendo en países como Chile en donde una mera subida de tarifa del metro ha desarrollado la confrontación más importante desde la dictadura de Pinochet hasta la actualidad el combate más cruento contra el neoliberalismo contra ese totalitarismo financiero ese neoliberalismo que casi surgió de forma muy clara o desde luego tuvo un exponente clarísimo en Chile en Chile de Pinochet allí surgió y quizás pueda concluir o dársele una visión diferente una revuelta popular que lleva muchos muertos veintitantos muertos lleva muchos heridos muchos detenidos y sobre todo la ineficacia institucional de un estado de un gobierno que no sabe cómo atajar esa situación la cuestión es que quienes desde los diferentes estratos sociales digamos los que claman porque no tienen futuro o porque el futuro es muy adverso no tienen un liderazgo definido o quizás no lo quieren tener y ese es un fenómeno que habría que analizar también y no quieren a la otra parte del conflicto no los creen es decir es una quiebra institucional del sistema democrático muy grave no quieren interlocución piden la dimisión del presidente Piñera como la pedimos mucho no ya porque haya generado una decisión de gobierno esta situación sino por la ineficacia de confrontarla y la ineficacia surge porque no se quiere atacar el modelo neoliberal el modelo elitista de poder no sólo político sino económico financiero porque el mayor agresor o el mayor ataque que puede haber hoy a la democracia al Estado de Derecho no son estos ciudadanos y ciudadanas no son los que en Bolivia están muriendo también ni tampoco los que están siendo perseguidos en Ecuador sino la desigualdad y la pobreza este es el verdadero problema la guerra fría terminó era lucha este oeste era poder político poder militar derivadamente poder económico ahora la lucha es norte sur el sur siempre ha estado sometido y ese norte sur es riqueza contra pobreza y cápsulas de riqueza en los países más pobres esta es la confrontación actual no sólo en Latinoamérica sino a nivel global mucho más teniendo en cuenta que la globalización económica interconecta más pero también en lo negativo si por tanto no se analizan las causas de esa confrontación y no se aunan esfuerzos para solucionar esas causas estaremos en vía de probablemente desaparición del propio sistema democrático representativo como venimos conociendo por tanto la situación es muy delicada pero añadamos un elemento más a ese grave problema vivimos en la época también de la globalización digital la era digital la interconexión más rápida que pueda haberse imaginado en las comunicaciones genera a su vez también la separación más grande entre unos y otros no hay diálogo no hay debate hay recepción de información hay informaciones que ya ni se contrastan ni se sabe si son ciertas salvo quienes si saben si son falsas y por tanto nos nutrimos sistemáticamente de algo que antes no era así antes había una reflexión en las noticias las fake news siempre han existido a lo largo de la historia lo que ocurre es que ahora su difusión masiva incluso amparada legalmente en algunos países hace que muchas veces seamos incapaces de discernir en donde nos encontramos por tanto si esto lo unimos al fenómeno anterior se va agravando esa violencia institucional que surge del propio combate a la seguridad que se transforma como decía al principio en inseguridad pero le podemos añadir un elemento más que es el law firm la guerra jurídica la utilización del derecho como arma política para destruir al adversario tenemos tenemos ejemplos también en latinoamérica muy claros en brasil los casos lula da silva el impeachment de tilma russell pero también persecución de políticos por el hecho de ser políticos sino tanto por la demostración contrastada y probada de sus responsabilidades supuestamente delictivas como instrumentos para impedir la permanencia o el acceso al poder o como ha ocurrido recientemente forzar a abandonarlo en el caso de Evo Morales es decir vemos que estamos en una situación de una gravedad inusitada porque esa confrontación norte sur riqueza contra pobreza no interesa que se solucione el totalitarismo financiero el capitalismo salvaje el poder de las corporaciones que es quienes verdaderamente controlan lo que está aconteciendo de modo que los centros políticos de decisión ya no están en el ejecutivo ni en el parlamento están probablemente en los áticos penthouse en el poder de los CEOs o de los directores ejecutivos de las grandes multinacionales sean de explotación de recursos naturales sean de la comunicación sean de cualquier orden que afecte a la estabilidad económico-financiera de este sistema de totalitarismo de totalitarismo financiero mientras que no se aborde realmente esta situación la era de la seguridad del siglo XXI será la de la inseguridad absoluta porque el control ya ni siquiera podemos estar seguros de que se está haciendo la transparencia se puede convertir y se está convirtiendo en una trampa también porque un minuto porque esa transparencia finalmente es un instrumento también cuando no se profundiza realmente en ella en contra del adversario por tanto desde mi punto de vista la única posibilidad que tenemos de esta regeneración del sistema es partir primero del análisis de las causas la lucha real contra y la erradicación de la desigualdad el empoderamiento y la defensa de los más vulnerables de los pueblos originarios los derechos de la mujer la violencia contra la misma superar esa cultura patriarcal que todavía existe y se mantiene como uno de los mecanismos para que la exigencia de los derechos sea la realidad que nos dirija que nos controle y que nos motive antes citaba una una frase Juan Luis y con esto termino y antes hablábamos de George Orwell y cuando tú citabas la frase de George Orwell antes de empezar a mí me vino a la cabeza otra del mismo que dice que cuando el fascismo vuelva a Occidente no lo hará como fascismo sino vestido de democracia eso es lo que estamos viendo en este momento y lo estamos viendo por ese dominio por ese control de esas fake news del lofer del totalitarismo financiero del poder de las corporaciones y no tenemos derecho ninguno de los ciudadanos y ciudadanas a no hacer nada tenemos la obligación de defender lo que ya hemos conseguido y confrontar contra esas ideologías y lo digo porque en este país en nuestro país o en mi país ahora mismo hay un riesgo cierto evidente y muy peligroso y no sé si somos lo suficientemente conscientes de eso muchas gracias aplausos 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 Maishun Dúas nació en Granada su familia es oriunda de Tánger que es una ciudad que ha sido siempre cosmopolita y por lo tanto próxima al multiculturalismo al multilateralismo y al ecumenismo ella es doctora en física y es experta en emprendimiento y en innovación y además es concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el grupo de Más Madrid Maishun tiene la palabra pues muchísimas gracias José Luis muchísimas gracias a todos por asistir y en especial a la fundación Common Action Forum por invitarnos a participar y a expresar y a compartir todas nuestras visiones sobre la era de la seguridad los beneficios de ser la última es que puedo recoger un poco de lo que han dicho mis andrés los ponentes anteriores y partiendo del concepto de autonomía en cómo esa propiedad de tomar decisiones dentro de un entorno y cómo ejecutarlas en un espacio de tiempo que es el que nos ofrece la democracia a mí me llama muchísimo la atención el cómo eso se está viendo afectado por el intrusismo de la tecnología la digitalización y el uso de datos bien sea por las personas a nivel individual bien sea por los por los gobiernos esta tecnología empieza a convertirse en el caballo de Troya ese elefante que vive con nosotros dentro de nuestras reuniones de nuestras casas y que no sabemos cómo afrontarlo en su justa medida como autoridad de responsables de la gobernabilidad de la ciudad de la sociedad y de mediar entre todos los ciudadanos y todos los intereses económicos de los que hablaba antes Maltasar mediar entre esas convivencias los hábitos de consumo las acciones de desarrollo local entre ellas la empleabilidad tienen un efecto claro de cómo la digitalización está cambiando todas estas dinámicas y este paradigma en las últimas semanas vimos a los congresistas pedir en investigaciones contra una plataforma social no sé si habéis hablado la habéis conocido TikTok que recibió una inversión hace poco de 3.000 millones de dólares y que tiene más de 500 millones de usuarios a nivel mundial la mayor parte de estos usuarios son jóvenes son menores de 18 años y las pesquisas de estos congresistas venían motivadas porque se estaban compartiendo algunos contenidos no controlados que venían de grupos terroristas y otros grupos que podían influenciar sobre el desarrollo de estos jóvenes por otra parte el crecimiento de todos los servicios a los que se puede acceder mediante las plataformas digitales desde la entrega a domicilio a cualquier tipo de servicio está cambiando el cómo la ordenación de las ciudades en torno a reto digital está influyendo en dónde pones los colegios dónde pones los centros comerciales dónde pones los centros sanitarios y cómo es la movilidad dentro de estas ciudades pero entrando en cómo afecta a los ciudadanos de a pie a la diversidad a esa gestión de la inclusión un aspecto muy importante es cómo estas plataformas están afectando a los empleos del futuro yo ya no digo el caso de que todos tengamos que aprender a programar no estoy hablando de que todos entendamos cómo funcionan las dinámicas digitales estoy hablando de cómo influye el modelizar recursos humanos desde el punto de vista de unos cuantos sobre unos muchos y cómo todas esas dinámicas al final afectan a un mercado de empleo cada vez más volátil porque nos obliga a estar en continuo aprendizaje ya no nos vale el haber superado cinco años de carrera haber tenido una especialización sino que cada vez nos está imponiendo una adaptación constante al medio y todos estos cambios están afectando a las políticas están afrontando a cómo los ayuntamientos a cómo los gobiernos tienen que definir las políticas activas de empleo cómo tienen que definir la distribución de la riqueza dentro del ámbito nacional y cómo distribuyen también los presupuestos en las diferentes áreas a las que tienen que atender todo esto tiene que ver también con cómo estamos alimentando el mundo de los datos por una parte tenemos a las personas que con su uso diario de las diferentes aplicaciones pues están nutriendo estas plataformas con sus comportamientos con sus pues sus desplazamientos sus hábitos de consumo pero también tenemos a las administraciones públicas que también por transparencia publican todo lo que está ocurriendo porque al final es un bien público tiene que estar expuesto para el uso de todo el mundo cómo estamos favoreciendo a todo esto influye más de lo que nos creemos porque al final las aplicaciones que nosotros estamos utilizando no siempre son propiedades de empresas que están en nuestro ámbito nacional y no siempre están almacenadas en nuestro territorio sino que van fluyendo de un sitio para otro y no siempre tenemos el control de qué se está haciendo con ellos en diferentes estudios sobre cómo es la privacidad de los datos hay mucha gente que hay un alto porcentaje que está preocupado sobre el uso de sus datos pero hay un grado alto de conciencia sobre el entendimiento del efecto de intercambio de estos datos a nivel internacional los consumidores globales aumentan mayormente asumen la responsabilidad de compartir estos datos pero perciben un beneficio desproporcional sobre la economía del dato es decir que mayormente estamos entendiendo que estamos cediendo nuestros derechos hacia algo que no podemos controlar y que ni siquiera nuestros gobiernos van a poder tener un control sobre ello y que condiciona nuestro presente y también cómo se va a ejercer ese derecho de futuro sobre nuestra democracia o nuestra convivencia entre otras cosas me quería proponer una serie de medidas acerca de cómo se podrían abordar esta nueva economía del dato esta nueva era de la securización de la digitalización y este flujo de información que va desde los individuos los gobiernos a quien sabe dónde por una parte la necesidad de mantener un diálogo abierto con la sociedad sobre la economía basada en datos es decir que todos los ciudadanos entiendan qué significa que ellos estén accediendo a redes públicas qué significa que ellos estén dando su información de sus compras sus hábitos de consumo sus desplazamientos en todas partes la necesidad de establecer una diplomacia basada en datos que monitorice las actividades relacionadas con los mismos teniendo en cuenta sus múltiples fuentes y sus múltiples usos es importante conocer estas rutas como decía y que esos datos generados por la ciudadanía dentro de cada país generen cierta autonomía dentro de o sea sean capaces de mantener la autonomía de las decisiones que se toman dentro de las sociedades pero al mismo tiempo repercutan en su cuenta de balances al fin y al cabo y que el grado de dependencia con todos estos factores exteriores sea al menos medible no los vamos a llegar a controlar pero por lo menos saber el grado de injerencia que vamos a tener sobre la democracia y como la practicamos y luego entender los datos como un recurso muchas veces cedemos nuestros datos para acceder al whatsapp de forma gratuita al facebook a otras plataformas pero no somos capaces de identificar el grado de bien que le estamos haciendo a otro o el grado de mal que nos estamos haciendo a nosotros mismos y dentro del contexto social cómo se podría valorar eso en recursos hacia la sociedad que está permitiendo que esa digitalización y esa facilidad de servicios repercuta sobre las sociedades y yo creo que dentro de todos los cambios que tenemos que afrontar como sociedad es no identificar la digitalización como un cambio de paradigma hacia el trabajo el empleo el cómo nos relacionamos dentro de la sociedad las comunicaciones sin entenderlo con una mirada de futuro y el cómo vamos a empezar a tratar esos silos de datos con rigor me llamó la atención una de las noticias que recopilando información sobre sobre la temática me encontré en el New York Times publicada en julio de este año y relacionaba todos esos silos de datos que se pueden comprar y vender por los brokers de datos con una investigación en el Imperial College de London y la investigación decía que a partir de cinco indicadores 15 atributos perdón 15 atributos relacionados con esos datos que se supone que están anonimizados es decir que no tienen las características individuales de las personas son capaces de identificar y desanonimizar es decir volver a darle ese carácter individual a cada uno de esos datos por lo cual por mucho que nos hayamos esmerado en defender un reglamento unificado a nivel de Unión Europea para la protección de datos individuales y que no estemos expuestos de forma individual al final las tecnologías Big Data analítica de datos inteligencia artificial ha podido encontrar ese pequeño margen para a partir de 15 atributos volver a darle carácter individual a cada uno de esos datos y volvemos a estar en la casilla de inicio cómo vamos a tratar nuestra privacidad nuestra seguridad y cómo nos vamos a relacionar dentro de esta era de datos abiertos y expuestos que vulneran nuestra actividad y sobre todo nuestro carácter democrático y participativo muchísimas gracias se me ocurren muchas cosas después de oiros a los tres voy a hacer un breve comentario para poder analizar algunas de estas cuestiones primero ninguno ha mencionado a China TikTok es China bueno sí pero a China lo que China significa primera potencia económica del mundo ya primera potencia tecnológica del mundo y no es la primera potencia militar que es lo único que es en este momento los Estados Unidos segundo hay un libro de Neil Ferguson La torre y la plaza donde él expone una teoría que yo comparto y es que la aparición de internet tiene efectos de civilización mayores que la aparición de la imprenta los efectos de la aparición de la imprenta fueron beneficiosos hubo más libertad hubo una interpretación libre de la Biblia descendió el poder de los monjes de los monasterios y de los obispos y vinieron las guerras de religión de un enorme desorden mundial con cientos de miles de muertos y prácticamente hasta la ilustración y la democracia más o menos representativa del siglo XIX no se restableció un orden mundial estamos en algo parecido pero más complejo el desorden es mayor la desaparición de las jerarquías es más evidente es global como decíamos yo hablaba de el problema de los bancos centrales pero los bancos centrales no saben si van a existir dentro de 20 años porque si Facebook hace la libra Facebook tiene 2.700 millones de perfiles si emite una moneda Facebook hay ya más de 300 criptomonedas funcionando en el mundo pues a lo mejor el banco central europeo no tiene nada que decir ni la reserva federal y luego nadie ha hablado de los problemas de población porque los derechos humanos son para las personas cuando yo nací había poco más de 4.000 millones de personas en el mundo y no soy tan viejo soy viejo pero no tan viejo ahora hay 7.500 millones y dentro de 40 años habrá 9.000 millones en el mismo mundo 40% de esos 9.000 millones estarán en dos países India y China y China si trabaja con perspectiva de futuro China no trabaja para las próximas elecciones o el próximo informe de los mercados está culminando está culminando el plan de 50 años que diseñó Densea Opin en este momento entonces yo y el otro tema poblacional es que va a haber 250 millones de nuevos habitantes en el norte de África y Medio Oriente en los próximos 20 años la mitad de la población de Mali o de Burkina Faso tiene menos de 14 años hoy y tienen 1.200 1.300 hablando de la desigualdad que decía 1.200 o 1.300 dólares de renta per cápita frente a 30 y pico mil 40 mil en Europa etcétera y tal y eso tiene que ver con las desigualdades y con las amenazas al sistema de la democracia representativa que decía que decía Baltasar que no tiene más que de verdad más que un siglo de vida porque de los dos siglos de vida durante un siglo no votaron las mujeres es que hace prácticamente menos de un siglo que las mujeres tienen derecho al voto en todos los países democráticos de corte occidental sobre esto quisiera quisiera oír porque eso afecta a la a la seguridad y por eso la gente de repente entre seguridad y libertad empieza a preferir en muchos países la seguridad porque ven que la libertad amenaza su seguridad su nivel de vida el estado del bienestar su pensión lo que sea y yo creo que bueno so I'd like to put I think that's a wonderful provocation thank you for setting us on this path and I'd like to think about it in a long-term perspective again this conversation about the destabilization of institutions some of us were talking about that on the way over if I think about the disappearance of central banks or pensions or public education or the collapse of democracy these things are being debated seriously right now in a way that they couldn't have been imagined when I was when I was the age of my four-year-old daughter these things seemed like they were permanent solid realities of what made life worth living which made my career something that I wanted to pursue but if we think about democracy collapsing as well as these banks of any efforts for horizontal flow of capitalism are we just looking at a new age of anarchy and we might a new age of violence as the majority of humans rightly look around them and say this is not a world worth living in this is a world worth fighting against and then you have a situation that Hobbes calls the war of each against each the nation state was invented to protect that to prevent that to prevent that from happening but there are other institutions and institutions it helps I think a moment of terror when you think about institutional collapse to think about long trajectories of change so the real optimist in the room is always Max Weber if we think about Max Weber sitting there he would say well in the age of the Khans all government was the government of the family if you weren't a cousin of the Khan you had to marry into the Khan and then you could take a role in the government and then we invented the court system where courtiers had relationships with the king and it was a great improvement but now we have bureaucracy the post office you take an exam and we give you a job and that's enlightenment now that of course took a long time but think of a shorter time span think about the classical history of the making of the industrial revolution in 1780 you start to get modern post offices and road networks in Britain they're followed by canal systems steam engines railroads and within one generation maybe two you start plowing up the understory of European capitals like Paris that have been there for millennia in order to install a working sewer system because you're combining infrastructure and bioscience to fight cholera on a mass level a collective level which benefits everyone and so think about that if you had gone from the rural world of sheep farming and driving cattle 500 miles into London for the slaughterhouse and now everything is connected by trains and you're reconfiguring the city for the benefit of all so think about that collapse of time from 1785 to 1850 and project forward if we believed in democracy and we believed that technology was supposed to serve a majority of human beings if we invested in it appropriately what might that same horizon of 60 years look like 60 years is enough for maybe if I'm lucky I'll see it what could the rest of us see so I think that's the challenge that we need to rise to when we take on board these important questions about protecting data and about the shape of institutions to come to come fantastic of the pessimists to come and all pessimists do not they do not because everything is bad and we have to the agreement that we have to invent a new term that was the of pessimists positive Es decir, que sabemos que es difícil, pero hay que intentarlo. Lo que veo, no es que no hayamos hablado de China, podemos hablar de China y, por ejemplo, de Hong Kong, de lo que está sucediendo, que es, de nuevo, una confrontación de sistemas. Además, a la hora de decidir sobre la seguridad y la libertad, bueno, creo que era Benjamín Franklin quien dijo que si tuviera que optar entre la seguridad y la libertad, siempre optaría por la libertad. Lo que ocurre es que hoy día está viéndose un grandísimo fracaso de esa misma seguridad. Por tanto, habría que preguntarse de qué seguridad hablamos. Si quien tiene que dar la seguridad quebranta la propia seguridad de los ciudadanos. Si quien desarrolla una violencia institucional va a ser en quien tendemos que confiar para que nos dé seguridad. Hablamos de seguridad económica, hablamos de seguridad climática, hablamos de seguridad en las calles, hablamos de no hacer nada para que no suceda nada. Eso es absolutamente utópico en un sentido inverso al que pretendemos. África no rige ningún estándar de derechos humanos, pero prácticamente en ningún país del mundo, salvo quizás en Europa y en alguno más, en Estados Unidos empiezo a desconfiar seriamente de esto, de ese sistema universal de derechos, pero eso no quiere decir que no tengamos que luchar por conseguir que esos estándares sean los que tienen que regir, más allá de que evidentemente por las diferencias culturales, territoriales y demás, nunca va a haber un sistema uniforme, eso está claro. Pero luchar por que eso sea así es desde luego necesario. La situación en África, claro, yo creo que era Bertolt Brecht el que decía que difícilmente se puede hablar de derechos y de derechos humanos cuando no se tiene para comer. Por eso decía al principio que la confrontación real es entre un sistema de riqueza opulenta concentrada en una élite diminuta en proporción a todos los demás y a esa eclosión y explosión poblacional que va a haber en los próximos 20, 30, 50 años que si no definimos y no establecemos un sistema de correlación de derechos mínimos evidentemente no va a haber ni seguridad ni nada, va a haber represión absoluta y generalizada. Lo que está viviéndose en muchas zonas, decía antes Latinoamérica, en el siglo XIX fue la liberación frente a la imposición colonial de la metrópoli y después de la propia República Criolla que eliminó cualquier posibilidad de derechos de los más vulnerables y ahora es la lucha contra el poder económico financiero que de forma totalitaria nos impone. Tú decías antes los bancos centrales, todo el sistema económico está orientado hacia mantener un equilibrio, no un equilibrio, un desequilibrio entre quienes más tienen y quienes menos poseen. Desde mi punto de vista, y no soy yo nada innovador en esto sino que hay toda una corriente que es precisamente la alternativa es decir, ¿por qué no se va a conseguir que el mundo sea sostenible con ese cambio o evolución hacia una fórmula de capitalismo responsable y sólo esta confrontación económica a las que nos someten va a ser quien nos dé la solución? Podríamos ir y descender hacia muchos modelos que se han puesto en práctica cuando la troika comunitaria decía que Portugal era un desastre que no le daba posibilidades de salir adelante y sin embargo salió. Por tanto, yo creo que la única vía y termino es la de la lucha por la consecución de esos estándares mínimos de derechos humanos que si los abandonamos entonces esto ya no es que sea la selva porque yo creo que la selva tiene más orden que lo que estamos generando. Entonces, desde luego, no veo que sea la solución el sistema chino de proyección a 50 años vista porque olvidan muchas cosas a no ser que efectivamente nos ingresemos en la seguridad cerremos ojos, oídos y boca y entonces sí, podemos sobrevivir si tenemos agua, si tenemos dinero, si te podemos comer, en fin. No creo que ese sea el modelo, tiene que ser otro, ¿no? Pues yo voy a tomar la palabra de pesimistas positivos y después de haber estado trabajando en el mundo de la innovación viendo cómo son los retos a los que nos enfrentamos como sociedad una de las cosas que a mí más me impacta es la capacidad de las personas en agruparse en comunidades para poder fortalecer eso que les une y al final la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que potenciar los derechos humanos va a tener que nacer necesariamente de grupos con los pequeñitos que se vayan autoorganizando y generando esas redes de apoyo mutuo y entre otras cosas, yo estoy de acuerdo con Baltasar en que el sistema chino probablemente no es el que más afín no sea ni culturalmente ni geográficamente y al final la imposición de los hechos puede hacernos inclinar nuestra decisión o nuestra postura hacia lo que viene de China pero definitivamente hay muchas cosas que diferencian a las personas y que son positivas en esas diferencias. Y yo creo que Europa dentro de todo lo que tiene y los países latinoamericanos y gran parte de la cuenca mediterránea es su capacidad de crear y de innovar. No digo que China no la tenga pero tenemos una capacidad innata de salirnos de lo habitual y se ha demostrado en la historia en varias ocasiones. Entonces, yo sí que creo que la tecnología va a ser una revolución y todavía no hemos visto más que pequeñas pinceladas de hacia dónde puede ir y gran parte de esta revolución tiene que ver con la capacidad de las personas. Antes necesitábamos grandes inversiones para terminar de hacer proyectos de impacto ahora muy pocas personas con pocos recursos con un acceso a internet o con una red de soporte puede generar un impacto en su entorno y como decía potenciar las redes unas con las otras. Ese es el futuro que creo que tenemos que reforzar y una de las cosas que tenemos que aprender a ejercitar como sociedad es potenciar esos espacios de potenciar la democracia al mismo tiempo que se está generando innovación en otras disciplinas. Llevamos unos mecanismos de participación ciudadana que son los mismos desde hace 40 años. O sea, cada cuatro años tú coges la papeleta después de haberte informado y vas y la depositas donde corresponde. Entre eso, entre que una papeleta y otra papeleta no he tenido oportunidad de ni evaluar ni participar ni poder inclinar ni siquiera unos presupuestos o unas políticas salvo esos grupos de presión que son los sindicatos o son los movimientos vecinales o los movimientos sociales como antes indicaba yo. Y yo creo que eso nos ha mostrado el camino y ahora se tiene que replicar en diferentes entornos para que realmente estemos en situación de decir que vivimos en una democracia real porque si no estamos viviendo en algo que lo parece pero que no termina de ejercitarse en última instancia. Y en eso la tecnología tiene mucho que decir y de hecho en los últimos acontecimientos de Barcelona y de Cataluña hemos visto cómo la tecnología había favorecido parte de las revueltas. No digo que sean positivas o que sean negativas pero fue un canal de comunicación para un grupo que necesitaba expresar parte de sus ideas. Y como no, la tecnología al final es una herramienta a disposición de las personas y son ellas las que deciden en qué sentido quieren utilizarlas. En tanto, en cuanto seamos capaces de mantener diálogos constructivos esa tecnología va a ser útil para la sociedad y para el resto de la humanidad. Y son esos espacios de diálogo como decía antes los que se tienen que fortalecer y esas redes y esas comunidades a las que hay que prestar atención. Muchas gracias Maizún Muchas gracias Baltasar Yo, la más optimista como corresponde a su edad y a su profesión es Maizún Yo, como soy el mayor de esta mesa tendré que decir que también he discutido sobre qué es un pesimista y un optimista y llegamos a la conclusión Javier Pradera y yo que un pesimista era un optimista bien informado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.